Dice que me mirara y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá porque me quiere y la quiero Uno de la suciedad me la quitó por dinero Pero no pude comprar su amor porque yo lo tengo Llego a la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro su corazón Sé que jamás volverá pero no me importa nada Ya le robé lo mejor de nuestra historia pasada Y si con otro se fue, se fue por interesada Llegó vestida la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro su corazón Y vamos a seguir entregándole toda la música Y todos los grandes saludos Allá para todos los grandes saludos Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!